Ya vámonos, ¿no? Vamos, ¿no? Ya es hora. ¿Está muy lejos? Nah, está aquí cerca. Vente. Ok. Vente, vente. ¿Escucharon eso? No, ¿qué? Déjate de cosas, Luisito. Si de por sí venía a ver un árbol, ya está de locos. Un árbol, ahorita que lo veas hablamos. ¿Qué tiene de especial? Yo lo veo común con cualquier otro. Sí, güey, es este. Este es el árbol. ¿Este árbol qué tiene de especial? Yo lo veo como cualquier otro. No, en este árbol se colgó un tipo porque su novia le ponía los cuernos. Y todas las noches se aparece. Uy, qué miedo. ¿En serio? ¿Este güey lo ha visto? Neto, yo lo he visto, te lo juro. Ya déjense de estar jugando. Yo lo he visto, en serio. Ya dejen de jugar, güey. ¿De jugar? ¿Te crees muy machito? Ya cálmense. ¿En serio no va a pasar nada? Luis, la cuerda. Ey, ¿qué les pasa? Espérense. Ya cálmense. No va a pasar nada. Al fin no existe. Al fin no existe. No va a pasar nada. Tranquilo. No va a pasar nada. Tranquilo. Dejen de estar jugando ya. Amárralo, Luis. Tranquilo. ¿Qué les pasa? No existe. No existe. No va a pasar nada. No están jugando ya. No manches. No va a pasar nada. ¿Qué les pasa? Venga, Luis. La otra. ¿Qué te pasa, Luis? ¿Qué? ¿Te da miedo? No, pero pues ya. No manches. No, ¿qué bajo eres tú? Dices que no existen. Te vas a... Cuando lo veas. Ya, dejen de estar jugando. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Por qué no les tienes miedo? ¿Cuál es tu nada? Déjense. Ey. Te vas a... No quiero muy, hombre. Aguántate. Ya, déjen de... Ya, suélteme. Déjen de estar. Ándale. Ahí está, ahí está. Ya, Luis. Por favor. No, m... El horcado. No, Luis. No, Luis. No me dejes, Luis. Suéltame, m... Luis. Suéltame, Luis. ¡Eh, p***me, tome, ayúdame, p***me! ¡Ay! ¡Beto! ¡Ay, déjame! ¡Luis! ¡Luis! ¡No! ¡No, señor! No me mates. Yo no hice nada. Ellos son los de la idea de venir, señor. Yo no hice nada. ¡Beto! ¡Beto! ¡No! ¡No, señor! Por favor, no me mates, señor. ¿Qué híjole? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Sí. Estás en infarto. ¡Infarto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!